Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy. Estamos originando nuestro espacio periodístico desde Café Brunelia, un sitio agradable en la ciudad de Cúcuta para tomarse un café con los amigos y disfrutar este excelente sitio que está ubicado en la calle 13A con avenida 3A de este aquí en el barrio Los Caobos. Voy con mi primer tema. El doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, se pronunció sobre el caso en el cual está involucrado el alcalde del municipio de Pamplona, Ronald Contreras. Dijo esta frase contundente el alcalde Néstor Humberto Martínez, Los dineros del post-conflicto también son sagrados. No vamos a permitir que ellos lleguen al patrimonio de los servidores públicos, en una clara alusión a los funcionarios públicos del país que se están quedando con la plata de los colombianos. Contundentes estas declaraciones del fiscal general de la Nación. Sobre este mismo tema, el doctor Néstor Humberto Martínez dijo que de los 164 millones de pesos que se le dieron a la corporación Vida y Progreso, esta corporación solo invirtió 30 millones de pesos, dijo el fiscal. Y él mismo se preguntó, ¿dónde están los otros dineros? Tema que tendrá que explicar el alcalde Ronald Contreras, el secretario de Gobierno y los señores de Vida y Progreso. El asunto para el alcalde no es fácil, está supremamente complicado. Esta es la noticia del día. El juzgado sexto administrativo oral de Cúcuta declaró la nulidad en las tarifas del impuesto de plusvalía que pretendía cobrar la alcaldía de la ciudad. El proceso se dio gracias a la demanda interpuesta por la estudiante de Derecho de la Universidad Libre de Cúcuta, Isabela Jaramillo Pérez. Según el juzgado, esto deja sin efecto todos los actos administrativos y resoluciones del cobro de plusvalía expedidas en el año 2016, cuando se liquidó por primera vez el cobro por 170 mil millones de pesos. Apareció una nueva encuesta en Colombia que nos dejó un tanto a la expectativa, porque en la misma encuesta se involucra por primera vez como candidato a la presidencia de la República al doctor Angelino Garzón. Y no le fue tan mal al hombre, le fue muy bien. Estos son los resultados de analizar Ilombana S.A.S. Primer lugar, en intención de voto del país, Sergio Fajardo, 14.6%. Segundo lugar, Angelino Garzón, 10.3%. Tercer lugar, Claudia López, con el 7.5%. Cuarto lugar, Gustavo Petro, con el 6.7%. Y quinto lugar, Vargas Lleras, con el 5.7%. Cuando terminó la encuesta, se le preguntó al doctor Angelino Garzón que cómo la veía. Y él manifestó, me agradan los resultados. Y si algún partido político me avala, me inscribo como candidato presidencial. El exministro y hoy precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo, propuso a sus rivales políticos del Partido Liberal que la consulta popular para elegir candidato único por esa colectividad se realice en el próximo mes de marzo. Para que coincida con las elecciones parlamentarias y de esta forma se puedan ahorrar parte de los recursos que estarían destinados para este mecanismo de democracia interna. Pues según el exministro, esta consulta genera unos costos y es bueno para la democracia tomar decisiones, no desde la cúpula, sino convocando a las bases. Él dijo lo siguiente, quiero invitar a De la Calle, a Delgado, incluso a Galán, a que revisemos nuevamente la posibilidad de mantener el mecanismo de la consulta, pero que lleguemos a un consenso y la hagamos en el mes de marzo. El próximo sábado 4 de noviembre estarán en Cúcuta todos los aspirantes a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Repito, 4 de noviembre, 9 de la mañana, en el sector de Prados Norte, allí hay un centro cristiano donde van a estar Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque Márquez, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y Rafael Nieto Loaiza. Se hablará de las propuestas para la economía de frontera, según nos informan desde el Centro Democrático, que viene a hablar de los asuntos de frontera. Bienvenido ese diálogo que tanto lo reclama la ciudad de Cúcuta. Y vamos a cerrar hoy los 90 segundos con un comentario que nos hace el doctor Hugo Vergé, el gerente de Aguas Capital, frente a un comentario que también hicimos aquí en 90 segundos. Dice él, las cifras que ustedes dan son totalmente incorrectas. El recaudo recibido mensual a la fecha no supera los 10 mil millones de pesos que se utilizan en el mantenimiento, operación y construcción de infraestructura. Hasta el momento y después de 11 años no han habido utilidades para los socios. Y finalmente, dice él, en cuanto al pago de la EIS no son 1.200 millones de pesos, sino 1.347 millones de pesos que se le están pagando por el uso de la infraestructura a la EIS de la ciudad de Cúcuta. Gracias doctor Vergé por la aclaración que nos hace. Nos agradaría que se hiciera finalmente el debate que está convocando el concejal de Cúcuta, Oliverio Castellanos, o la invitación que le hacen a la Contralora para despejar todo este tipo de dudas. No se trata de hacerle un debate político a nadie, ni se trata de poner en contra de la pared a los amigos de Aguas Capital. Por el contrario, la ciudad reclama de esa información. Muy buen día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!